Es cierto que en el momento que yo he decidido dejar el Barça se me abren diferentes opciones, diferentes propuestas, ni mejores ni peores, ni por elegir un sitio u otro, sino que al final la gente te convence por lo que te transmite, por la confianza, por el cariño y el respeto que te tienen y al final la opción de venir a Bisse, la opción de venir a Japón fue la que más me llegó, la que más confianza me transmitió y al final decidí venir aquí y estoy encantado de haber podido venir y de disfrutar de esta experiencia y de intentar conseguir las metas que tenemos como club a nivel personal, a nivel colectivo y bueno, seguir mi carrera lejos de casa y encantado de estar aquí. Bueno, un sabor de boca muy bueno, muy bueno por la experiencia, por el cariño de la gente que he tenido durante estos cuatro años, por todo el reconocimiento que me ha dado toda la gente que le gusta el fútbol en el país, no solo mi equipo, en este caso New York City, sino todos los equipos que he podido visitar, las ciudades que he visitado, siempre me han mostrado muchísimo respeto, todos los medios de comunicación, toda la gente que ama el fútbol y bueno, lo bien a nivel personal también que han tratado a mi familia, por lo tanto muy muy buen sabor de boca, si tuviera ahora mismo la decisión en mis manos cuatro años atrás cuando la tomé, cuando decidí salir al Atlético de Madrid, la tomaría sin duda de nuevo, por todo lo que puede vivir aquí, así que muy buen sabor de boca. Y en cuanto al test, pues lo decía en la presentación, yo creo que son equipos muy fuertes, equipos buenos, que están en medio de la pretemporada como nosotros preparando la temporada, muchos los conozco muy bien, pese a que han cambiado plantillas en este periodo de parón, pero bueno, lo vamos a tener complicado, pero es bueno, es bueno para nosotros, ¿no? La Jaili empieza dentro de muy poquito, bueno, todavía hay tiempo a entrenar, pero empieza dentro de muy poquito y lo más importante es estar preparados y este tour, pues obviamente deportivamente es lo que nos lleva, ¿no? A poder competir a estos equipos y seguir con esta preparación para el día uno de temporada cuando tengamos que competir, estar todos preparados.